Una vez más, y desde como se viene haciendo del año 2009, estamos celebrando la Semana Mundial del Prematuro. Para nosotros es siempre un motivo de celebración, justamente. Este año, ustedes saben que cada vez que celebramos la Semana del Prematuro viene con un lema y este año es el abrazo de la familia, una terapia poderosa, ese es el lema. Y eso implica la importancia que tiene la familia en el tratamiento y en la participación en general del tratamiento y el seguimiento de estos niños prematuros. Entonces, nos hacemos mucho hincapié en esto, tratamos de hacer de general el contacto piel a piel del bebé con la mamá si las condiciones se dan desde el momento del nacimiento. Y además de eso, mantenerlo durante la internación del niño en la terapia intensiva. El contacto piel a piel del bebé con su mamá o con su papá o con quien esté a su cuidado. El número de niños que nacen prematuros no se ha modificado en los últimos años, siempre ronda más o menos del 8% del total de nacimientos. Solemos tener un poco más de ese número, pero porque ustedes saben que nosotros participamos en la estrategia de regionalización, entonces acá vienen niños del resto de la provincia y a veces esos niños nacen acá, otras veces los chicos nacen en otro lugar y vienen derivados. El número que nosotros manejamos a veces es un poco mayor, pero en general el número este del 8% es el que se ha mantenido en los últimos años. Es multifactorial. A veces tiene que ver con causas del niño, alguna patología que tiene el niño, muchas otras veces con patologías relacionadas con la mamá. Hipertensión, diabetes, los cuidados del embarazo. Por eso también hacemos mucho hincapié en eso, en el seguimiento y en el control del embarazo. Porque hay muchas de esas causas que se pueden modificar, otras claramente no. Cuestiones genéticas que tienen que ver con el bebé o con la mamá, eso no lo podemos modificar, pero otras sí. Chau. shirts. uj